El Lobo El Lobo El Lobo Estoy preparando el equipo con el que puedo ir ¿Donde está el Lobo? Ah, ahí A ver si Kim... ¿Qué le dicen de Kimba? Ay, no era este Mierda, me equivoqué Bueno, da igual Y le voy a poner esto Y ahora tengo que volver a buildear a Tartaglia Que le quité una cosita Ya está Bueno, a ver si no tardamos mucho Que en breve se iré a Lolo Pero después seguimos Si lo voy a deletear Dejé el juego abierto Porque estaba grabando el evento de los faroles Y la tipa esta no me... Oh Oh Entonces se puso peor Es la imagen que se ve Hey, ya vi a No, se ve a ella Desesperando Hostia Hostia cuando quieres matarlo de dos combos vamos atrás Diluc, este es mi combate y va andando y va andando voy a demostrarle quien es aqui el macho alfa no, no doy si, cuadra, cuadra si no, pues, no cuadra no, no, ahora me va a saltar encima te ayudo no no mas que nada por hacer algo no quiero matarlo con Razor ahi vai, le falta un golpe ya esta a dormir si esto no me da nada si, a mi no me deja cogerla que raro, no me deja abrirla perdon? limite de obtencion semanal ah, ya lo cogiste esta semana, vale 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 ah bueno pues que? que mierda chau chau chau